Mi nombre es Domenica Tringales de Compañones. ¿Lo digo cuando nací? Si tú quieras. ¿O no? Como tú quieras. Empieza a echarme un cuento, mami. Empieza a echarme un cuento a mí. Mi nombre es Domenica Tringales de Compañones. Nací en Italia el 17 de septiembre del 26. Todo es una infancia feliz. Estudié este tercer año de bachillerato, o mejor decir, gimnasio. Porque en Italia se dice que es gimnasio, no lo sé. Me enamoré de un hombre, pero era un momento de guerra. Era un tiempo de guerra. Recuerdo, Pene, que cuando Lui venía a hacerme la visita, venía y mi chico... Ya, piensa lo que vas a decir, piensa. Yo no te estoy grabando, piensa lo que vas a decir. ¿Qué hay, gente? Que cuando él venía a casa... Pero empieza, empieza, empieza. ¿Otra vez? Sí, pero para que se sueltes, cuéntame el cuento a mí. Pero te lo he contado ya, cuántas voltees. Pero es que no me estás viendo. ¿Por qué tengo que mirarte? Porque estamos hablando tú y yo. No estoy grabando. No estoy grabando. No, no, no llores. Bueno, pero entonces háblame en español. Cuéntame, cuéntame. Ah, mi nombre... Mi nombre es Domenica. Soy nato en Italia. Nací en Italia. Nací en Italia. En 17-7, 1926. Estudié en escuelas superiores. Estamos en tiempo de guerra. La guerra con África. África. Recuerdo bien que todo andaba muy bien. Había alegría en Italia. Porque... Habíamos vindo. ¿Cómo se dice? Habíamos ganado. Ganamos... Eh... Quasi toda la África. Hasta la Albania. Albania. Habíamos decidido por el tiempo de casarnos. Me casé en la hacienda de mi esposo. Era inaugusta. Y la hacienda se llamaba... Vamos a poner... Marina Verde, ¿no? Luz Marina. No recuerdo bien. Son tantos años... Son tantos años... Que ya uno... Empieza a olvidar. En esos tiempos... En esos tiempos... No hay enfermedades. No... No había ni un pechiquillo de pan. Pa' comprar 100 gramos de pan. Tenía que llevar la cédula. Una cédula... Que el gobierno mismo entregó. No había carne. Recuerdo bien... Que estaba sin zapatos. Porque a mí gustaba mucho... Andar... Para la hacienda... De mi novio. Y... No... Teniendo... Bolsa... Cartera llena de dinero... No podíamos comprar nada. Nada. Estoy recordando como ser ahorita. Nada. La bolsa de dinero. Bolsa... De dinero. Llena de dinero. No podíamos comprar nada. Fueron un tiempo... Muy... Muy malo. Mucho... Mucho muerto. Recuerdo que... Un día... Eran como las 7... De la mañana... Me asomo... Y en el puerto... Porque... Doveyo Sononata... La chita se llama Augusta. Y hay un puerto... Bellísimo. Ya... El puerto estaba lleno... De puro... Nave... Nave... Extranjera... No recuerdo... Se eran... Inglés... Se eran... Inglés... Franches... Se eran... Alemanes... No recuerdo bien... No recuerdo... 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 Botaron bombas... En los hospitales... Que estaba prohibido... Botaban bombas... En... En las ciudades... Que estaba prohibido... Bueno... Después... Después de eso... Tuvimos que... Fugir... Como se dice... Cuando uno se va... Tuvimos que abandonar... La ciudad... Y ir por el campo... Nos fuimos para la hacienda... Onde... Mi esposo... Ya... Había hecho... Un rifugio... En la misma hacienda... Y de allá mismo... Porque... Había bombardeos... De noche... Y de día... No se respetaba nada... Por la calle... Tuve hielo muerto... Así... Y para caminar... Para caminar... Tenía que... Alejarlo... Un poco... Para poder pasar... Eso... Pasó... In Augusta... Bueno... Mandado... Lo recuerdo... Lo recuerdo... Ese tiempo... Cuanto le va a dar... Rosal, Mari... Dos... Dos... Pastillas... Una... Ah... Dos... Un poquito... Un poquito... Pero no mucho más... Empieza, mamá... O Mari... O Mari... O Mari... O Mari... O Mari... Quanto sonno ha giverso per te... ¡Fa... O... Vido... Rui... Esta nota... para chiata con té. Viendo todo eso, ya no había trabajo. No había trabajo. Mi esposo era comerciante. De vino y aceite. Eso quedó nula en cero. Que al deshizo, oso emigrarlo. La mayoría, la mayoría de los jóvenes emigraron. Quien fue para Argentina, quien fue para los Estados Unidos, quien fue para... Pero mi esposo decidió, con algunos amigos, porque no vino solo, venir a Venezuela. Se hablaba que en Venezuela había oro. No. Había oro. Y eso fue el primero de enero de 1948. Cuando Lui ha arribado a Venezuela, porque ha venido en avión. La cosa no estaba tan buena tampoco. Porque estaba... No estaba perimene. Antes de perimene, quien estaba. Pero... La cosa aquí no estaba tan buena. No estaba muy buena tampoco. Y fue a ver a dónde le habían dicho. En la minera, ¿no? Pero regresó a Caracas. Iba a comer en el comedor popular en los primeros tiempos. Cuando recibía yo la carta, le preguntaba. ¿A dónde vive? ¿Cómo está? Bueno, bien, bien, bien. Recuerdo que en una carta, la dirección era que vivía en el cimenterio, ¿no? Y dice, ay, una habitación, no recuerdo. No sé, porque nunca lo vi. Nunca me llevó para allá. Entonces, él me dice, sí, en el cimenterio. Para que yo no me angustiara, me dijo que era una fábrica de cemento en el cimenterio. Todavía esa carta tengo guardada. Era una fábrica de cemento, bueno, pensaba eso. Bueno, a la año, pero después de poco, empezó a trabajar en la escuela militar. Fue la militar y empezó a levantarse, a ganar su plática y al año su hijo. Llegué yo. Llegué yo. Aquí, en el 2 de octubre de 1949. Cuando llegué a Venezuela, traje una niña. Vino en barco, 19 días, se demoró el barco para llegar a Venezuela. Creo que fue el último viaje que hizo el Lucano. Mi hija, muy pequeña, como lloraba mucho. Porque tenía un marero, o se sentía mal, no sé. Pero ve, llegué a Venezuela. Encontré a mi esposo. Todo bien. Y poquito a poco, empezamos a levantar la cabeza, con mucho sacrificio. Aquí, en Venezuela, yo le vi a Venezuela cinco hijos. Hoy son cinco profesionales, pero no son cinco los hijos de octubre. Seis, siete hijos. Dos papayos, se los llevó. Pasé ese dolor tan grande también. Y están enterrados aquí en Venezuela. Viendo que la cosa aquí iba bien, vino mi padre, mi madre, mis dos hermanos. Y todos trabajaron. Ellos se fueron, estaban en Puerto Cabello. Trabajaban con la mar. Hicieron barco. Y eso, bueno, estaban bien. Nosotros fuimos, tuvimos una familia clase media. Mis hijos, todos estudiaron. Mi esposo se puso en el comercio. Me dio claro. Hace tiempo, te digo, te puedo, te puedo, te puedo. Puedo, te puedo decir, era un abasto. Y para ayudarlo. Porque, dado que yo no pude graduarme, porque mi deseo era ser una profesional. Juré, que lo que yo no pude, podrán no enviar los hijos míos. Hice curso de peluchería, ayudando para ayudar a mi esposo. Monté una peluchería. Me fue muy bien. Mis hijos estudiaron en lo mejor colegio. Hoy, son profesionales. Cada uno tiene su hogar. Están casados. Están felices. Y somos una familia muy unida. La familia. La familia es todo. La familia es la unión. Es la unión. Son los hijos, los padres, los amigos también, los buenos amigos. Para mí, también lo hago miembro de una familia. Y a la familia hay que saberla. Como se dice, cultivar. Porque si a la familia tú la vas alejando, que eres solo. Hay que estar siempre unida. Echen una a la familia y la madre. Porque una madre aleja a los hijos. Aleja a los hijos. Aleja a los nietos. Y aleja a la nuera. Y aleja a los amigos de los hijos también. ¿Es verdad o no es? Tengo 10 nietos que son mis amores. Los quiero más que a mis hijos. Porque a mis hijos le di un correazo alguna vez. Pero a mis nietos no les puedo ni regañar. Primero, porque no merecen. Y después, porque la educación que se le ha dado ha sido estricta. Yo recuerdo que yo estaba con una correa al cuello. Y cuando hacían algo malo, le decían, mira, aquí está la razón. Ellos sabían lo que era la razón. La correa. Era la correa. Era la correa. Y hoy me siento una madre. Ya tengo 80 años. Muy orgullosa de todo ello. Tanto mis hijos como mi nieto. Todos los días me vienen a visitar. No puedo decir qué bella está esta luz. Porque llega el bombillo. Como sea. Humildemente. Pero no me falta nada. Tengo amor y cariño. que te da lloví. No te recuerdo es de su madovía. Que es lo que ha dicho, que no te aspetto. No me torno piú. El amor, para mí, es la unión de todos. El amor es tenerte a tus hijos que te vienes a visitar. Tener, como se dice, no sé, el amor es tan grande. Yo le tengo a, para mí el amor, que a mí me llaman con cariño, para mí es un amor. Pienso que me tienen amor, que me tienen cariño. Cuánta tristeza y cuánta nostalgia, solo y ricordi de Italia mía. Para mí la felicidad, tener salud primero que todo. Me siento feliz, si tengo salud. Estoy feliz cuando la felicidad para mí, para mí, tener a mis hijos al lado. Haber sido más feliz, todavía, si tuviera mi esposo conmigo. Pero no lo tengo, porque papá Dios se lo llevó. Pero de todas maneras, me siento ser todavía una mujer fuerte, porque estoy sola con mis hijos y mis nietos. Es mi amistad que me quiere mucho, ¿verdad? Y la felicidad está en uno, está en el cerebro. Hacerse feliz uno mismo, no pensar cosas malas. Uno se siente feliz. Adoro a Venezuela. Es mi segunda patria. Porque no puedo decir que es mi primera patria, porque lo que reniega a su patria, reniega a su madre. Entonces, aquí me siento bien. Con mi hachaque, ya de 80 años, pero tengo mucho amor y cariño. Venezuela me ha dado, como se dice, mucho amor. Me recibió con los brazos abiertos. Yo no tengo quejas de nada. A dónde hoy me abren la puerta. Será por mi carácter también, no sé. Venezuela me ha dado todo. Digo, todo. No hay mucha diferencia entre el italiano y el venezolano. Porque, como si dice, no puedo hablar mal del italiano, porque estoy cometiendo un error. Pero el venezolano es muy, como si dice, te abre la puerta. Tú vas y no cualquier pueblecito, te brinda un café, te invita a sentarte. Y se tiene hambre. Queda hasta de comer. Italiano es igual. Italiano es igual. Italiano es igual. Italiano es compañerismo. Hay mucho compañerismo también. Al tiempo mío, yo estuve en Italia, te abría la puerta. Pero en Venezuela todavía sigue igual. Más que todo, la clase humilde, ¿sabes? La clase humilde. Porque a lo mejor lo que se cree que son los cachones, que van a vivir toda una vida, que no van a morir nunca. Que la vida es... Puede ser que ni te mires. Y es verdad. Aquí, ¿qué es esto? Esta es ruina. Está buscando la esterrina, mami. ¿Qué es eso? Buscando la pasta a la pasta. Ay, coño, este libro se lo está echando... Bueno, ¿qué hago? No, tú no tienes la culpa, ni si la se usa. ¿Cuál? ¿Sabes lo que pasa? Que es muy grande. Los libros muy grandes tienden a hacer esto. ¡Pollo! Mami, la pasta. Yo sé, mamá, la voy a buscar. ¿Te acuerdas de que tú la buscaste rapidito? Sí, mamá, pero se abrió rápido ahí, mamá. Al involtini. Hay que querer hacer involtini. Tengo que ver la chuga, mamá. Trota. Fritarla, preparaciones para... ¿A dónde voy? Cualquier sitio. Venezuela, en mi segunda patria. Y que no me hable mal de Venezuela nadie. Si alguien me ha hablado mal de Venezuela, le digo, no hable mal de Venezuela. Que habrá algún venezolano, venezolano, que es malo, o te hizo algo malo, pero Venezuela no. Venezuela no. Venezuela no es malo. Es una tierra que Dios le dio todo. Dios le dio todo. Si usted ve los árboles, los mismos árboles, los mismos verdes, hay un verde cupo, un verde rosado, un verde... Que eso no se ve en ninguna parte del mundo. Porque, como le dije, yo soy una clase media chico. O de errado. O visto mucha cosa. Pero como Venezuela, no. Y es verdad. Como Venezuela, yo a Venezuela, yo he dado mucho amor. Yo he dado mi juventud, que lo he pasado aquí. Mi trabajo. Y repito, estoy repitiendo lo mismo. Yo he dado cinco hijos. Cinco tesoros. Y diez nietos. Y diez nietos. Que más le pudiera dar yo a Venezuela. Aonde yo pasé lo mejor y lo mejor año de mi vida. ¿Y con tanto tiempo cocinando pasta? Claro. Diez minutos. Diez minutos. Bueno, lo mejor momento de mi vida fue la graduación de todos mis hijos. cuando se graduó mi primera hija. Tenía apenas 22 años que se graduó de abogado. y el año siguiente se graduó otra porque mis hijos todos se defieren año y medio cada uno. Entonces, lo mejor mejor momento de mi vida fueron cuando se la la graduación de mis hijos y ahora sigo siguiendo con la graduación de mi nieto. Lo peor que yo pasara la pérdida de mi dosis de mi madre. Lo peor porque el dolor más grande que uno siente es perder un hijo y perder la madre. Eso fueron los peores porque perdí mi esposo y yo quería mucho mi esposo. Pero cuando tú pierdes un hijo cuando uno pierde un hijo se le destroza un pedazo del corazón y que se le va se le va igual el de la madre. Perdí a mi papá y yo adoraba a mi padre y mi padre conmigo fue y yo nunca me recuerdo que mi papá a mí me dio una cachetada o un regaño. Nunca. la muerte de mi madre con todo que mi mamá sí me pegaba. Sí me pegaba se me demoraba hacerle un mandado o llegaba o no llegaba la hora era era pena. Antes le pegaban muy feo lo sí muy feo pero con todo eso le agradezco porque me dio una educación muy grande mi padre nunca era la única la consentida de toda la familia la única hembra era yo de todos los me de todos los la misma señor conmigo son con ganando en italia perdón si va dunques y parte de la ley o si toca pineo si pasa le Yo me llevo en Italia si la... Italia, Italia, terra de sueño y de amor. Italia, Italia, tu sei la luce del sol. El día que Dios me llama, me llama, quiero que me entierren en Venezuela. No quiero lujo, eso lo voy a decir, como mucho, que aparece en el periódico, hoja y hoja entera, que en el entierro le gastan una millonata de dinero. ¿Para qué? El amor. A mí lo que me van a dar, le digo siempre a todos. Si es mi hijo que me vio, que me lo dan en vida, porque de muerto no quiero nada. Nada. Le estoy diciendo, Dios vida, que se me quieren incinerar, que me incineren. Porque después de muerto, para mí, el alma se va y de arriba lo cuidaré. Pero que me entierran aquí, o me incineren aquí en Venezuela. Porque aquí está mi esposo. Están mis dos hijos. Está mi padre, mi madre, mis dos hermanos. No tengo nada. No quiero con mucho. Se muere aquí, lo van a enterrar en Italia, en España, en Francia, en Belgia, donde sea, porque nació allá. Para mí es ridículo. A lo mejor me van a criticar eso. Pero yo no lo veo bien. No es que no lo veo bien. Para mí no vale nada eso. Salvador, después de que te mueres, ¿cuánto gasto se hace en llevar su cadáver? Y un entierro con tanto lujo, ¿para qué? Yo lo pienso siempre. ¿Viste? Ya te conté toda mi vida. ¿Qué más quieres? Ya te conté... Están. publications Visuales ¡Gracias!